hola hola hermosas bienvenidas a mi canal de youtube de doña chelita oigan este pues aquí preparando una sopita blanca y este 1 unas lentejitas y vamos a preparar también un pescadito como ven hermosos estamos ya aquí en la cocina este vamos a estarles pasando el proceso de lo que vamos a preparar hermosas ya saben este aquí en mi canal de doña chelita hermosas bienvenidas a todas mis comadritas a mis sobrinas y a mis galácticas miren aquí ya tengo este aquí ya estoy medio dorando nada más este el arroz no lo voy a dorar mucho porque si no no me queda blanco hermosas aquí tengo ya el ajo la cebolla y el nor suiza ya están aquí molidos aquí ya tengo las lentejitas ya cociendo preciosos miren aquí estamos ya que no se note no se dore mucho porque si no se nos sale blanca entonces vamos a tratar de que nos salga blanca 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 un ratito más ya le vamos a poner es decir la tapamos le ponemos probamos de sal y le ponemos limoncito ahora si traje limones hasta lo vamos a poner y yo creo que ya voy a bajar ya voy a vaciar este este voy a vaciar esto ya ya esto lo voy a poner poquita agüita ahorita lo voy a poner más agüita hermosas hermosas pues este aquí ya tenemos este el 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 arroz miren aquí ya está otra lo voy a tapar ya le pusimos un limón le exprimimos un limón y lo vamos a tapar y la vamos a tapar y va a quedar ya tapadito para que este se seque y aquí siguen las este las lentejas cosiendo sermosas y ahorita me voy a poner a lavar estos trastes pero miren aquí están ya las las lentejas hirviendo y está que estén este vamos a a guisar este miren a guisar este ajo cebolla y tomate para las lentejas y se lo vamos a vaciar aquí en lo más que ahorita vamos a probar a ver si a ver si no le falta sal hermosas así vamos a estar ahorita vamos a esperarnos para que esté esto este miren el arrocito ya para que sea el arrocito y ahí tengo otra vez congelar el pescado preciosas hermosas y aquí estoy guisando unas espinas unas unas acelgas no son espinacas son acelgas al vapor con ajo cebolla y tomate estas son estas ricas acelgas al vapor miren aquí están aquí está ya la soquita de arroz también las lentejas ya están cociditas pero miren aquí está ya si está este las las acelgas a vapor hermosos aquí las vamos a dejar tapaditas ya les pusimos poquita sal y ahí las vamos a dejar tapaditas para que se nos estén cociendo y miren aquí tenemos este las lentejas ahorita vamos voy a picar la cebolla voy a picar cebolla ajo y tomate para guisarlas y aquí ya tengo los este los las filetes ya que se están descongelando porque ya los voy a preparar en mantequilla nada más en mantequilla con sal bien poquita mantequilla le vamos a poner bien poquita pero miren aquí están ya también a vapor las acelgas ya vamos a guisar hermosas las lentejitas aquí ya las tenemos cocidas y aquí este vamos a a este estamos dorando la jita y luego ya le vamos a vaciar la la cebollita está la cebollita aquí está la cebollita aquí está la cebollita dorándose con poquito aceite vamos a dejar que se dore bien, bien, bien la cebollita para después ponerle el tomatito preciosas vamos a estarle aquí dorando acá tengo el, el, el tomatito venimos por el tomatito acá está bien vamos a menear menear la cebollita que quede bien guisadita ya cuando esté guisadita la cebollita le vamos a poner el tomate para que también el tomate quede bien guisadito vamos a tapar vamos a tapar para que este se mezclan los sabores, los olores pero vamos a estar checando no se nos vaya a quemar preciosas no se nos vaya a quemar aquí estamos esto ya le vamos a vaciar ahí el tomatito aquí va a estar el tomatito vamos a tapar vamos a tapar que hermosas miren en este punto ya es cuando lo vamos a vaciar este a la vasija vamos a vaciar aquí a esta vasija de las y luego lo vamos a poner a hervir un esborcito vamos a que se que se miren quiero tener el sabor de todo esto así lo preparaba mi mami hace todo esto porque no se vacían aquí pero no caben por eso no las vacían entonces estas ya están guisadas vamos a este vamos a poner que den un hervir hermoso miren aquí están las lentejitas ya guisadas ahí las vamos a poner a que den un hervircito hermosas ahí que den un hervircito ya están guisadas hermosos miren tengo ya aquí el pescado le puse nada más sal y está en mantequilla está en mantequilla aquí se va lo voy a tapar está descongelado y lo vamos a tapar para que para que se se esté cociendo más parejito preciosas ya tenemos aquí las lentejas las lentejas estamos usando cucharas de las lentejas esta es una cucharada de las lentejas guisadas están ya las lentejitas acá están las este acelgas el arroz blanco ya tenemos ya todo listo como ven preciosas está mira aquí se está cocinando ahí se está cocinando vamos a dejarlo tapadito preciosas hermosas pues ya ya mero vamos a voltear este pescadito bien ya mero a mí me gusta que quede doradito de abajo miren ya está blanchito ya lo podemos voltear que no se nos vaya a quemar nomás le vamos a revisar que esté doradito que esté doradito para que no se nos haga feo al voltear tenemos ya el pescadito lo vamos a hacer un ratito que esté bien doradito que esté bien doradito este vamos a darle de aquí para que aguante ya está pescadito ya tenemos nuestros cuatro guisos las lentejas las acelgas y el arroz como ven ah voy a hacer un agüita de limón también voy a hacer un vasito de agüita de limón para mí como ven un vasito de agüita de limón déjenme voltearlas voy a voltearlas preciosas hermosas miren ya ya los volteé ya están aquí volteados los pescados eso no para Karen y otro para mí como ven esto es ahorita este voy a prepararme un agüita de limón ahora que me voy a preparar vamos a sacarlos aquí un ratito vamos a taparlos un ratito y bueno para que los vayan viendo como van quedando preciosas miren para que vayan viendo como van quedando este rico pescado este rico filete de pescado preciosas este rico filete de pescado que está bien rico preciosas sabroso sabroso miren ya no está explotando que barbaridad miren está explotando ya ya está explotando de rico ahí lo pueden ver a mi me gusta que quede todavía más grande pero miren bien sabroso hermosas pues ya tenemos todo miren aquí está el pescado ya hecho aquí están las lentejas aquí están las lentejas miren que sabrosas aquí están las lentejitas las lentejas aquí están este el las acelgas guisadas y aquí está el arroz tenemos todo todos nuestros cuatro guisos miren nuestros este de la receta de Karen el arroz blanco tiene tiene morrón miren que rico el arroz blanco tiene este es ajo cebolla tomate las las este las acelgas acá también ajo cebolla y tomate y esta están hechas en mantequilla hermosas bueno hermosas pues este regálenme su like preciosas y pues aquí ya saben cocinando este en en este canal de youtube de doña chelita preciosas preparando esta esta pues más que dieta son opciones para comer saludable ustedes saben que las lentejas son saludables las acelgas son saludables el arroz el pescado entonces aquí va este todo entonces este aquí ya saben hermosas este compartiendo con todas ustedes hermosas estas estas recetas que la verdad no salen caras preciosas no salen caras son nutritivas si nos llevamos un poquito de tiempo pero vale la pena porque vamos a comer saludable preciosas las quiero mucho y espero que les haya gustado este video nos vemos preciosas cuídenseme mucho nos vemos bye que Dios me las bendiga bye bye bye